Otra prueba de dificultad técnica Atención, atención, amortada misión, no, lo va a intentar, lo va a intentar Lo va a intentar Víctor con un 7C Ahí va, va pa Vámonos Cuidado que resbala el musgo, eh Vamos, hostia, bien, hostia Cómo baja esto Cómo baja, mira Cuau Claro Mira cómo baja esto, esto normalmente baja un milín por ahí ¿Verdad? 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 ¿Verdad?